¡Suscríbete! 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 La vida es la vida, la vida es la vida. Los hombres han sido extranjados. ¿Estás bien? Sí. La gente no está en la calle, pero la gente no está en la calle. Las personas no están en la calle, las personas no están en la calle, las personas no están en la calle. la ayuda de los pueblos. La vida es la vida, la vida es la vida. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Cuando una persona tiene un problema, entre otros digamos, una familia con otro se llama y se mambia y le dice, mire, compañero, aquí está la coca, aquí está el tabaco, vamos a charrar. ¿Cuáles son las dificultades que tienen ustedes? Para eso el creador dejó eso, con esto es que ustedes van a gobernar. No, 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 no. No, 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 no. Cuando se hace este baile de ritual, se están enfriando los pensamientos. Eso es como para olvidar los problemas. Por eso nosotros decimos, cuando estamos preparando el baile y cuando estamos en el escenario del baile, se dice, compañero, aquí estamos el que venga. Aquí nosotros no miramos quién es el enemigo, quién no. Saber gobernar es demostrar que usted tiene capacidad no de pelear con la gente, sino saber arreglar los problemas. Sabiendo gobernar hay unidad. Saber gobernar, la iglesia, 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 la iglesia ... ... ... ... La vida es la vida, la vida es la vida, la vida es la vida. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.